15 emotivas fotos de niños que acaban de ser adoptados 965 días en un hogar temporal y hoy me adoptaron Por algunas cosas merece la pena esperar Jackson Durante 1212 días fuimos un caso, hoy somos una familia Pasé 5330 días en un hogar temporal, perdí toda esperanza Pero hoy fui adoptada y me convertí en una coeler 737 días en hogar temporal, pero ya no más Estuve en un hogar temporal por 549 días, pero entonces me adoptaron Recién adoptado Hemos compartido amor y hogar durante 765 días, hoy también comparto su apellido 1040 días en un hogar temporal, pero hoy me han adoptado Ohana significa familia y la familia nunca te abandona A los 11 meses comencé a vivir en un hogar temporal 840 días después he sido adoptado He compartido su amor y su hogar durante 884 días, hoy comparto también su apellido He estado 1189 días en un hogar temporal, pero hoy me han adoptado 946 días en un hogar temporal, pero hoy fui adoptado 2,546 días en un hogar temporal, pero hoy me han adoptado He pasado 411 días en un hogar temporal y hoy he sido adoptada Si el video que acabas de ver fue de tu agrado, no olvides suscribirte y darle like o pulgar hacia arriba